Ya no soy doctor ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ayúdame! Señoras y señores Tenemos nada más y nada menos que un rico y delicioso ¡Seco de carne! ¡Pasa cucharita para comerme! ¡No, no, no! ¡Oye, no! ¡Ah, no! ¡Te paso! ¡Llámate, mam! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que es para Doña María, ¿no te acuerdas? ¡Ah, cierto! ¡No! ¡Ah, de esto! ¡Ah! ¡Ya saben ustedes, gente! ¿Para qué es esto? ¡Este es para que baje! ¡Para que corra! ¡Para que corra el chorera! Vamos a ver qué pasa Ya le pusimos aquí la comidita ¡Está mezclado! ¡Mire, mira! ¡Está blanco pasando aquí! ¡No! 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 Si no lo van a querer Es decir, somos malos Nosotros ya Ya vamos aquí Y vamos a invitarle al desayuno Sí, sí Vamos a comer Como dice, él siempre dice Nunca vengo desayunando Ya no desayunando Vamos a decir esto Ya no me so Ahora sí ya va a venir Doña María Bien desayunadita Para que ya no haga esto nunca más Dios se vuelve a venir Es que vuelve a venir Es que vuelve a venir No, no se adivinen Es que ya Es que ya Oye, es que la madre de repente se va a pasar No, no creo Así que señoras y señores, bienvenidos a la broma A Doña María Unos minutos más tarde No viene hoy Ya viene, ya viene Ya viene Sí Usted como siempre No, no, no se va a venir Comiendo Y nosotros ya nos servimos Le trajimos un platito de comida para usted Dios le pague Muchas gracias papi Ahora sí voy a comer barrigas Y no vamos a trabajar Sí, sí Muchas gracias Pai, Pai Sí, ahí está, como nomás Dios le pague Yo me agradezco Eso es un compañero Más manos sueltas Lo que sí, el jugo no Sueltas El jugo ya no nos alcanzó para jugo No, eh Ya le damos un dinero Bueno Dios le pague Anda, anda, dame horchatita de De ella Con tal que no importa Dios le pague Con tal que Muchas gracias papi Ay, qué rico Coma, coma nomás con gusto Coma Qué rico, estaba con ganas Era ahora sí Voy a aprovechar Es rico Voy a comer muchas gracias Agradezco Es que será la única comida del día también Es que vamos a trabajar bastante A eso me refiero Hay que comer bastante ahorita Para poder trabajar Un día en el día Ah Sí, sí, tienes razón Desde el país voy a comer rápido Para trabajar Voy a trancar ¿Con qué? Voy a... Voy a trancar Así Muy seco Oye, mueve, oye, ya Dice que ya está atorando Doña María Puta, yo también aquí Dice que le mando a traer Algo me pasa Oye, ya Ya viene medio Pase de horchato ¿Dónde estamos? Muchas gracias papi Que Dios le pague Nanito lindo pal Ay, qué bonito Ay, qué bonito No, no, ya... 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 Ya comí así mañanito yo Hace rato ya le... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Comen nomás por usted Pero aunque no metes a mí Lo que he comido cuchara Pero moche manito No, yo estoy bien comedito Ya... Ya no llena más ya Bueno, yo pues bueno Corazón de madre No, sí, sí Gracias papito Dios Bueno Dios le pague Ahora sí me llené barriga Muchas gracias Chuta de hoy Por poco no ha pasado lengua Pero estaba con hambre pues mijo Hay que... No desperdiciar Porque es vale Plata mijo No... Antes gracias Dios Me brindaron Sí Eso sí ha sido buena muela No, sí Ya pues como hace comida Trabajar pues no sé Ya no, sí Ahora sí Dios le pague Mija disculpe Ya me llené barriguita Ahora sí barriga lleno Gana de trabajar Tranquilo Riemos Gozamos A descontar A descontar ya la comida Ya venga 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 Te explica ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo? No, no sé ¿Qué vamos a grabar? ¿Qué es lo que vamos a grabar? ¿Qué es lo que vamos a grabar? Algo le digo Descontar O sea descontar trabajando No, no, no Es que le voy a pedir plata Sino descontar trabajando Vamos ahora a trabajar haciendo videos Ay, ay, ay Yo, yo, ya estaba cabreando Él le va a querer pretender a usted Cosa que ¿Qué pasa? ¿Estás grabando? No, estoy sorprendiendo No, estoy sorprendiendo A ver que estoy bien listo Ah, planos Ay, ay, ay Ya verás Y vos como que empiezas a piropear Ay, ay, ay Y es cosa así Y usted, doña María Como que no se, no se deja Se hace como que la apretada Ya Como que la que no quiere Cuando vacila a mí Sí, sí Sí, sí Sí, o no así ¿Voy a qué cuchucho así? ¿Voy a qué cuchucho así? ¿Voy a qué cuchucho así? Me duele la barriga No sé qué pasó Yo creo que cogió plujo Y ahora sí, me voy a baño Me voy a baño Un ratito ya Baño ya Disculpe, sí Junto, cuando vamos a grabar Vale, vaya, vaya Repetir O sea, hay gente Está napándonos Ay, ya, gracias Por eso no tengo La puc... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay y está bien doña maría estoy empujado pero para que salga ya de haber pasado ya 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 salgo ya salgo ya más o menos es que me dolió barriga diosito linda pero gracias a dios me antes ya aflojaron como llanta vieja reventado nomás ahí se plocó barriguito ya estaba así de promesa usted no se quita volviendo volviendo al cuento amande si limpias bien digo acá es como usted yo tiene que dos vez limpiar usted apenita con hierba tan que limpia por ahí en campo usted no 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 se manchó el pantalón tal vez no amarillo de amarillo usted ve a medias amarillos como entonces verá como le decía doña maría entonces él va a piropiarle a usted ya ya que le pasa me duele no sé por qué por aquí no más duele como que me agarra un ratito qué pasa pues seguro está bien doña maría qué le pasa barrigA ayudame ayúdame ya no me duele barriga Cálmese, cálmese, anda a traer un vasito de agua, corta, o sea de ahí de la llave rápida, tranquila, tranquila, doña María. ¿Qué le pasa? Me hace más rica, a esta temperatura. Ya voy, ya voy. Ya, 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 doña María, ya. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Tome, 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 tome. No, 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 ¿sabes qué? Doña María, venga, 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 sí, sí, sí. Venga, venga, doña María, venga, yo no puedo. Ya, 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 doña María, ya, 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 venga, venga, venga. Ay, 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 ayúdame a otro lado. Ay, 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 ayúdame. Ay, 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 ay ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, doña María, venga, venga! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Venga, venga, doña María! ¡Suelve, sube! ¡Ay, porque ayúdame! ¡Ay! 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 ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¡Ay, barriguita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no puedo! ¡Llévame rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mis huevos! ¡Ay!